Las carpas, si tenemos para dar, seguir el protocolo, tenemos los insumos necesarios, o por lo menos los mínimos, para poder hacerlo, si es importante, que eso es lo que nos interesa, lo demás lo podemos resolver en el camino, porque aquí creo que somos gente muy profesional, y lo podemos resolver, si no lo podemos resolver, pues llegaremos a otras instancias, pero lo importante ahorita son los trabajadores. No, no, espérame, ya nos lo he dicho, Luis Mara, que mañana o pasado llegan los gogles y llegan no sé qué cosa, entonces estaremos dando a seguir nosotros. Mañana o pasado llegan, porque en el chat, perdón, hace rato, dijeron algo del chat, dijeron que la información llegó en el chat, dijeron que había llegado todo para el COVID-19, y no llegó nada para el COVID-19, entonces la pregunta, y la pregunta se las tengo que hacer a ambos, porque aquí, usted es el director, y es la subdirectora administrativa, y aquí está el subdirector médico, la pregunta es clara, ¿cuándo nos van a llegar los insumos? Porque esa es la respuesta que necesitamos como trabajadores, no importa cuánto me digan, va a llegar, puede llegar, pasar, no, díganme un día. Estamos improvisando todavía, hoy estamos improvisando todavía, se va a armar a la gente, aunque sea con los azules, ¿sí? Porque no tenemos cómo conseguirlos ahorita, nosotros de la mano de... Y pregunta, Luis, yo me he metido a Mercado Libre, y ahí creo que ahí le toca a la administrativa, y si todavía venden hasta mascarillas en la 95, más caras, pero las venden, carajo, ¿no podemos comprarlas? Es que no. Mercado Libre, sí, están en oferta. Pero no importa que los demás se infecten, o sea, sí es un problema así, tal cual le estoy diciendo, podemos usar dinero para otras cosas, lo pueden comprar y no lo pueden facturar, normativamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros como trabajadores tenemos que juntar dinero para comprar nuestro equipo, denoslo por escrito, y me cae mal que sí lo hacemos. O sea, no tenemos un problema, sí lo hacemos, juntamos el dinero y lo compramos, y si tenemos que gastar para que hubiera una fiesta que se ahorra, y lo compramos, el material lo compramos, Luis, pero denoslo por escrito. O sea, sí es un problema el que tenemos como trabajadores, hay que hacerlo, o sea, no tenemos bronca, ¿eh? Pero yo creo que, a ver, Alberto, yo creo que llegaste tarde, porque ya se dijo. Pero no hay mucho ni un día que sé específico cuándo va a llegar. Lo bien fue muy claro ahorita, ¿eh? Estamos sujetos al proveedor. El proveedor, te voy a decir, no lo tengo. Y en México hay un problema con los proveedores, o México hay un problema con los proveedores. Yo he sido muy puntual porque se ha revisado la información, no nada más estoy en lo del hospital. O sea, revisa la información, toda la que hay, no tienen cómo surtir, porque no se previó. Todavía seguimos pensando que con Big Papo Ru vamos a salir de este y no va a pasar, de verdad. Por eso mi pregunta fue clara, ¿cuándo? El proveedor te va a decir, te voy a surtir el día 25, pero ese día te lo va a decir, no es probable y no estoy subiendo al proveedor. ¿Cuándo me lo vas a surtir? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? De verdad es lo preocupante, a mí sí me preocupa esa parte, muchísimo, ¿eh? Porque los trabajadores no se van a poder esperar a traer de estos. El que avienda con esto sabe que no funciona, usted sabe que nada más tienen cierta durabilidad. Medio hora. Y esto va a empezar cada vez peor, porque usted no sabe más que yo, que a partir del 20, 23, y para mí ya desde ahorita, esto va a empezar a cambiar. Y en Italia no se tomaron las pedidas previsoras para que no pasara y lleva tantas muertes. Va como a la mitad de las muertes de China cuando una población es más pequeña. O sea, a nosotros nos puede pasar algo similar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y lo único que yo pido es los trabajadores. Díganle cómo lo vamos a solucionar. Yo creo que la logística ya está armada, ¿no? Creo que quedó bastante claro. La doctora Torrezcano, con su equipo de trabajo, va a hacer el grupo de trabajo para enfrentar esta situación. La parte de las compras, ya la doctora dijo que mañana llega o pasado, no sé, ya no sé. Quiero que ella lo informe y nos diga. No sé, no sé, no le voy a decir que soy protagonista. Es que nosotros solamente queremos saber la fecha en la que llegue el insumo, doctor. La fecha. No que nos diga que estamos sujetos a problemas. Queremos una fecha exacta porque los trabajadores están allá afuera. Están en riesgo. Todo el personal está en riesgo. Y ya están las carpas para recibirlos y no hay con qué. Ya no sabemos que no hay con qué. La unidad de vasco ya no tiene insumos. Creo que yo he tenido más que en el camino con usted, jefe. Y constantemente, en cuanto yo me pongo en comunicación con un proveedor, me informo si hay o no hay. Y no nada más con vales. Y creo que eso usted ya lo ha visto, ¿no? Sí, hubo. Tiene razón. Aquí el problema es si hay o no hay. Nuestros trabajadores están allá. Bueno, si gafas, sí va a haber. Sí, pero no necesitamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A partir de hoy. El proveedor típico que a partir de hoy. Ahorita cuando terminemos yo lo contacto. Pero nos faltan las mascarillas. Ok. Te explico. Mascarilla que aquí usted especificó, y como bien lo dijo la doctora, FFP2 de NOA. Y habrá que ver si las N95 que nos consiguieron resultan ser libres. Porque si no, entonces sería una inversión que de nada ser libre. En la N95, pero con cierta especificación. Porque aquí nos piden una N95, pero no nos dan especificación. ¿Por qué hay dos? Sí, así es. Porque de hecho en todos los demás hospitales tienen solamente los gobles, por ejemplo. Los N95 no las he encontrado. O sea, deje que me digan que tú y en todos los demás no es verdad, porque aquí estoy viendo. O sea, les soltan carillas y les soltan cubrebocas N95. O sea, sí, no están lo mismo porque esa desabasta a nivel nacional. Pero entonces si pasan esa información, crean confusión y creen que todos los demás sí tienen. Entonces, yo creo que hay que hacer relaciones también con la información. Porque yo estoy comunicando con las secretarias sensitivas y me dicen que tampoco. Que están esperando la forma de que nos apoyaran con unas piezas. Pero acaba de decirle el secretario general, si en Mercado Libre aparecen, ¿a poco no podríamos hacer eso? Están en oferta, pero. Hay un fondo revolvente. Sí, para casos de emergencia, se supone que entra ahí ese fondo. De revolvente, exactamente. ¿Cuánto necesitan ahorita de manera urgente? Porque tampoco va a alcanzar. Es que eso es importante. Va a ser 100 millones de puras mascarillas ahorita con la cantidad que pidieron. Entonces, les digo, ¿cuánto, por lo mejor el precio en el que están, cuánto necesitan urgencias para, o sea, para tener el tipo de urgencias? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántos médicos van a estar en el secretario instalado? Son los tres turnos, ¿no? Los tres turnos. Dijo el doctor García que eran dos personas por turno. Dos médicos por turno, dijeron. Porque las veinticinco que dejaron para el fin de semana fueron cuatro días, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo y domingo. Ya contando los cinco turnos. ¿Por la vida útil de ocho horas? Bueno, contando un turno. Contando un turno. Sí, lo demás que hay que llorar. Pero, bueno, digan cantidad, porque yo no... O sea, ¿cuánto? Por tres. Doce por día. Unas cincuenta diarias, porque son urgencias pediatría y urgencias adulto. Por eso... ¿500 diarias? ¿500 diarias? Unas cincuenta diarias, más o menos. Más o menos. Hay que entender primero que no se utilizan mascarillas de alta complejidad. Es lo que les digo. Para tener un paciente, ¿eh? Claro. Para intubar a los pacientes. Entonces, yo creo... Y la otra. Lo que dice la norma, claro que no lo vamos a respetar, porque nadie lo va a creer, ¿no? A B... Sí. ¿Qué sentido?